A, B, I, O, U, 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 U U, 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 U ¡Está caloro! ¡Estamos muy bien jodidos allá! ¿De inglés? ¡Gracias! ¡No puedo ver cómo está buena! ¡Vamos! ¡Canto mi canción! Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También Armequila Blanco con el su sal de la Sabor ¡Hey! 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 ¡Pon Enera! ¡Allá! 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 ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ven! 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 ¡Ven!